hola chicos y chicas de youtube hoy les presento este nuevo video para ganar sobre bueno todavía no he empezado el video esto es algo que quise poner bueno chicos ya estamos a lo último de diciembre y este va a ser el último video chicos el último bueno el último por este año ya que el próximo año voy a empezar de lleno y vamos a hacer nuevas cosas va a haber nuevas cosas y nuevas no sé qué vamos a colocarle bueno ya hay muchas cosas bueno entonces como ya pasó un año desde que he creado mi cuenta es decir yo lo cree en diciembre del año pasado entonces cuando tú creas una cuenta pues roblox no se queda con esa pero como ya pueden ver este el emblema bueno en mi perfil verán que hay una opción que dice focho aquí que le dan esto y le dan bueno chicos ya de aquí dentro en mi perfil verán de que tengo algo aquí bueno tengo mi canal de youtube mi página de facebook mi página de twitter y mi cuenta de google play google play no google más pero mientras vamos bajando verán que encontrarán también un mi grupo unán se haré un bueno este año pensaba se lo de ya se lo explico después y mientras vamos bajando eran el increíble en velera de roblox bueno chicos después de terminar esta emoción celebraré mi aniversario pero bueno mejor se los dejo en el vídeo esto soy yo del futuro editando bueno sin más nada que decir empezamos este vídeo en el vídeo y 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